Estudios Profundos sobre los Evangelios, funciona? Instituto Bíblico Misiones Drás En este e-book aprenderás todas las herramientas necesarias para tener estructuras validadas sobre sermones que te ayudarán a predicar, inspirar y enseñar a las demás personas impactando sus vidas y tu ministerio. La importancia de tener sermones en tu iglesia es un recurso de mucha importancia ya que te hace crecer espiritualmente y personalmente. El Instituto Bíblico Misiones Drás Como un ministerio de ayuda para que cada persona tenga las herramientas correctas y necesarias para estudiar la Biblia con el propósito de entenderla, practicarla y enseñarla a otros como dice Esdras 7, 10. Enlace en la descripción.